Una derrota muy jodida, muy complicada. Nos vamos a casa con la cabeza muy caliente por algunos errores que cometimos, individual. Yo, por ejemplo, cometí un error que no puedo cometer. Bueno, esto es cosa del fútbol. Ahora tenemos poco tiempo para recuperar y pensar el próximo partido y buscar la victoria. Claro, hay que quedar con muchas cosas buenas que hicimos. Como he dicho, hubo errores individuales, pero en contexto general hicimos un buen partido. No ha sido un partido desastroso, no ha sido nada. Y ellos también son buenos jugadores, tienen buen equipo, saben jugar y aprovechó nuestro error. Y claro, creo que volvimos también a la segunda parte mucho mejor que ellos. Pero Dani ha sido feliz en un chute frontal, que hay un toque en el Jacabí. Bueno, tenemos que olvidar ahora de esto, mañana otro día. Claro que tenemos que ver lo que hicimos de bueno para llevar al próximo partido y buscar la victoria. Claro, esto es fútbol. Hoy comete un error, juega bien o juega mal, pero tiene poco tiempo para pensar, para ver lo que hizo en un partido. Entonces, contra Elche vamos mucho más fuerte que este partido. Y vamos a buscar la victoria que es más importante para nosotros. Y siempre dejar Valencia donde lo merece, que siempre estará arriba.